Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy vamos a jugar a The Witchers, vamos allá No, 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 no No, 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 no No, no no, no iReadares desastrosas ten cuidado tú también, no soy un elfo famélico, sé defenderme Sin duda, Wyzima arde y los no humanos la han convertido en un campo de batalla Esos pobres elfos hambrientos asesinan humanos por docenas Mi deber me exige que detenga la unidad liderada por Torubiel Aebs y Hiel No me lo vas a impedir Se han refugiado en la aldea y han tomado rehenes Atacaremos dentro de poco. Hablaré con los elfos. Quizá atiendan a razones. Sigfrid respondió por ti, así que me fío. Tu intervención en el banco evitó que las ardillas consiguieran oro para comprar armas y provisiones. Aunque están débiles, no creo que te hagan caso, pero... Promételes un juicio justo si deponen las armas. Intentaré convencerlos. Esperad a que vuelva. Tienes mi palabra. Tienes mi palabra. Tienes mi palabra. Tienes mi palabra. ¡Gracias! 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 Pero nos fiamos más de ti que de Raila ¿Queréis reclutarme? ¿Tengo que alinearme junto a Raila y matar a los elfos antes de que asesinen a los rehenes? Dame un buen motivo para que no me vaya Te lo voy a explicar Los monstruos infestan la aldea y cazan a sus habitantes Están hambrientos y desesperados Y por eso son más peligrosos aún Únete a Raila, brujo, y a la orden contra esos monstruos ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Para conseguir una parte del oro de Vivaldi? No, para apoyar una causa justa y evitar una matanza con la de las afueras Y para salvar a tus amigos de esas bestias voraces ¿Geral? Jaskier Los elfos de Torubiel han tomado rehenes en la aldea ¿Qué hacemos? He hablado con Raila, lidera a los caballeros de la orden Geral, Alvin es uno de los rehenes Ya lo sé, intentaré negociar con ellos Me pondré al acecho detrás de la casa del jefe de la aldea Cuando estés listo, ven a decirme qué hago Muy bien, hablaré con Raila la Blanca y con Torubiel Me da la sensación de que no va a ser fácil Te las apañarás, hasta luego Cuó hora, la salta de un libro ¡Gracias! 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 La inactividad me cansa ¡Menudo basurero! ¿Sí? ¿Estás bien? No, me siento raro Oigo lo que piensan Es horrible, Geralt ¿Tienes el collar? Sí, siempre lo llevo puesto No quiero oírlos Geralt, ¿por qué hacen esto los elfos? Luchan por su libertad, por un ideal Los humanos los tienen acorralados y no ven otro modo de hacerlo Lo recordaré Geralt, está a punto de ocurrir algo malo Lo percibo Tengo que hablar con Toru bien Quédate aquí Geralt, ¿qué te trae aquí? He venido a evitar una matanza Si nos dejan marchar Si nos dejan marchar, no habrá ninguna matanza ¿Pudisteis dejar a los niños? Lo cierto es que no Rayla la Blanca está en esa orilla Los cadáveres de los campesinos no le impresionaron Los niños detuvieron su avance Rayla la Blanca Rayla la Blanca quiere que depongáis las armas Os garantiza un juicio justo ¿Me tomas por tonta? Para Rayla la Blanca solo hay un castigo La muerte La unidad de Huizima habló de ti ¿Por qué he de fiarme de ti? Libera a los campesinos Luego podéis mataros como mejor os parezca No liberaré a nadie Si intentas alguno de tus trucos Estos doy morirán Y dile a ese bardo que deje de esconderse detrás de la casa Si no quiere un flechazo en el culo No me quedan fuerzas Tengo muchas ganas de luchar ¡Qué guapo! No me quedan fuerzas Tengo muchas ganas de luchar Tengo muchas ganas de luchar ¡Suscríbete! Todo va de mal en peor. Estamos atrapados. Los Escóllate la un lado, la orden al otro y nosotros y Alvin en el centro. Con los terroristas no se negocia. La negociación lleva a hacer concesiones. Las concesiones son una victoria del terror. La gente se vuelve temerosa, insegura. Elegí el mal menor. Los nuevos dueños del banco agradecieron la intervención de la orden. Accedieron a financiar la cruzada contra los no humanos. No tendremos que esperar mucho para ver los resultados. No hay tiempo que perder. ¿Qué hacemos? ¿Rescatar a Alvin y marcharnos? No me preocupa. Preferiría salvar a Alvin, pero si voy se produciría una matanza. Y tengo amigos en los que pensar. Brujo, este es un momento crucial y lo que hagas tendrá consecuencias. ¿Cogemos a Alvin y los dejamos? Exactamente. ¿Qué hago? Debemos volver a Guísima a decirle al rey pescador que se prepare. Nos vemos en la orilla del lago. Quiero que Alvin se vaya. No permitiré que le pase nada malo. Este pequeño ha acabado queriéndote como si fueras su padre. Nosotros no matamos niños. Llévatelo. ¡Es una trampa! ¡Nos atacan! ¡Alvin, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Malditos fanáticos! Sin una pizca de profesionalidad. Me arrebataron el mando. Cuando me negué a atacar como habíamos acordado, mi ayudante sacó una carta del mismísimo Siegfried. La llevaba encima desde el principio. Bueno. ¿Cómo acabó? He decidido no implicarme en la lucha. ¿Qué hay de los elfos? ¿Quién sabe? Los vencedores llegarán en cualquier momento. Ya era hora de que abandonáramos este puesto. Se han llevado la barca del rey pescador. Volveremos a vernos. ¿Qué hay de los elfos? ¿Gerald? Esto va mal. Muy mal. ¿Qué ha pasado? Alvin abrió un portal y desapareció. Podría estar en cualquier parte. Devuelta a Wissima. A lo mejor a Tris se le ocurre algo. A Wissima, entonces. Wissima. 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 Lo mejor es atravesar Wissima, pero allí aún se combate. Por fin. Averiguaré quién está detrás de la salamandra. Brujo. ¿De verdad quieres venir? Nunca te abandonaría. Pero la situación puede ponerse intensa. ¿Crees que tengo miedo? No. Hay que hacer algo al respecto. Has vuelto. Te has perdido muchas cosas. Saludos, Vincent. ¿Qué haces aquí? Soy responsable de la seguridad del rey Radowid en Temeria. ¿Folt está vuelto? Está en la antigua Wissima. Saber de quién son las órdenes ha subido la moral. Tengo que entrar a la antigua Wissima. Si voy solo tendré alguna oportunidad. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Tengo un trabajo para ti, Jaskier. Con respecto al rey Radowid. El brujo habla demasiado y podría armarla. ¿Por qué desconfío? Es cierto. No se me da bien hablar con los reyes. Hecho. Jaskier, espérame en el campamento del rey. Geralt, haz lo que debas. Tengo un trabajo para ti, Jaskier. ¡Ah! Llegas a tiempo para la matanza. Todo parece tranquilo. No hay novedad en el frente. Luego luchan, gimen y el frente vuelve a quedar tranquilo. Jaevin se ha impuesto. Casi todos los humanos de Wissima se han alzado en armas. ¿Cómo ha ocurrido? Cuando la orden empezó a matar a mujeres y niños, se rebelaron hasta los elfos más integrados. Ha sido la maniobra más estúpida desde la época del rey Desbot. Quizá el gran maestro quería provocar a los no humanos. He oído que pretenden reinstalar a los no humanos en Wissima porque somos más vulnerables a la peste. Es un cuento, por supuesto. ¿Qué haces aquí? Tenemos que rechazar a los caballeros. Luego quiero sacar a los civiles y a los pacientes de Shani de la antigua Wissima. ¿Shani está en la antigua Wissima? He montado una especie de hospital de campaña. Te mencionó. Intentaré llegar hasta ella. ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! dale al like, compártelo, suscríbete nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima